Un nuevo ritmo que fue conquistando Hoy todo el mundo lo llama jazz Pues como suena y te hace vibrar Jazz caliente Es caliente el jazz Caliente enloquecerá mi alma No sé si la noche acabó Es un ritmo encantador Por eso ve y siente el jazz caliente Pues yo hago una cuenta En todo el mundo ya se siente su futuro Hoy no nos tiene el jazz caliente Porque el jazz suena de cinta punta hasta la par Es caliente el jazz caliente Es caliente enloquecerá mi alma Yo no sé si la noche acabó Es un ritmo encantador Por eso ve y siente el jazz caliente Es caliente enloquecerá mi alma Es caliente enloquecerá mi alma Es caliente enloquecerá mi alma Feliz, jazz, 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 jazz,